Ante la ola rumores que han surgido sobre la salida de Fabián Lavalle, su compañera y amiga Ana María Alvarado. Habló al respecto, Ana desmintió que lo hayan dejado en la calle y que no lo dejaron entrar a las instalaciones, asimismo, dejó en claro que sí le ofrecieron quedarse como titular de la emisión, pero gracias a la gran cantidad de trabajo que tiene eso no puede ser posible, por el momento, solo está dando el apoyo mientras deciden. ¿Qué hacer? Sin embrago, la también colaboradora de Todo para la Mujer, reconoció que Fabián sí tiene un carácter fuerte.